La UTV presenta un informe especial. ¿Cuáles son los procesos realizados, los avances del mismo? Para conocer con mayores detalles del caso. Mire, la acreditación en sí, todo el proceso tiene diferentes fases. La fase más extensa y más intensa es la fase de autoevaluación. Nos tomó aproximadamente un año terminar la autoevaluación. Y a nosotros nos ha servido no solo para el proceso de acreditación, sino también como diagnóstico. O sea, nos ha servido en dos sentidos. Así que acabamos de terminar, hace aproximadamente un mes terminamos la fase de autoevaluación y ahora está pendiente la fase de la visita externa. Y precisamente eso es lo que se espera, doctor Emesa, la visita de una delegación del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, conocido como COMAEM, quienes estarán llegando a las instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas el próximo mes de septiembre. Así es, los pares evaluadores externos, como se les llama pares evaluadores externos, harán una visita presencial, una visita física a finales de septiembre. Y la intención de esa visita es evaluar si realmente nosotros cumplimos con los estándares de calidad que decimos tener, que ya hemos encontrado. Y entonces ellos van a evaluar si realmente los tenemos o no. Eso ya ellos van a emitir un informe, un informe final de esa visita, que es la que va a decidir si nos acredita o no nos acredita, o nos acredita, pero con subsanaciones, con plan de mejoras, que es lo más posible porque estamos conscientes de que no somos perfectos, tenemos algunas debilidades, pero orgullosamente le puedo decir, así como tenemos algunas debilidades, tenemos muchas fortalezas. Y eso hay que destacarlo y hay que decirlo. ¿Que tenemos debilidades? Por supuesto que las tenemos. ¿Que las tenemos que subsanar? ¿Que las tenemos que mejorar? Claro que sí, estamos dispuestos a trabajar en eso, si ellos lo recomiendan. ¿Hay fechas tentativas, doctor, como para cuándo podría ya tenerse una respuesta por parte del Comaen en relación a todo este proceso que se ha venido impulsando, como usted ya lo menciona, desde el año 2022? Mire, después de que ellos finalicen su visita a finales del próximo mes de septiembre, nosotros tenemos todavía 60 días para tener un informe. Tenemos que esperar, podría ser menos, podría ser 10, 20, podrían ser hasta 60 días para tener el resultado final del informe. Ahora bien, ¿qué decir de algunos de esos beneficios que trae para esta área del conocimiento un proceso de acreditación como este? Mire, a nivel mundial, en los últimos 10 años, han surgido 3.300 y tantas escuelas de medicina. Entonces, lógico, surge la duda, a nivel mundial ha surgido la duda de que, bueno, y estas escuelas de medicina realmente tienen los estándares de calidad, realmente tienen las competencias para estar certificando a sus graduados, y esa es la duda que surge a nivel mundial y razón por la cual la Federación Mundial de la Educación Médica ha decidido que todas las escuelas de medicina del mundo tengan que estar acreditadas a finales de este año. Y precisamente eso era lo que usted nos comentaba, que es en pro del mejoramiento de los programas académicos, garantizar esa calidad en la formación de estos profesionales y el servicio que se presta a la población a través de ellos. Definitivamente, porque si después del 31 de diciembre de este año nosotros no estamos acreditados, nuestros graduados ya no van a poder ir a los Estados Unidos ni a trabajar ni a hacer estudios de posgrado. En Europa, donde ustedes saben que un alto porcentaje de nuestros médicos está yendo a trabajar a Alemania, a Italia, a España, a Inglaterra, si no estamos acreditados, sencillamente no lo van a poder hacer o van a tener muchas dificultades. ¿Sí vale la pena destacar, doctor Mesa, el hecho de que la carrera de medicina de la UNAH actualmente está acreditada por otro ente? Sí, aclaremos eso. Nuestra facultad de medicina está acreditada, pero en forma de patrocinio. O sea, somos patrocinados por la Universidad Nacional de Puerto Rico, es decir, por recomendación. Estamos acreditados por una recomendación, pero eso, les repito, se termina el 31 de diciembre del 2023. Ya la Comisión Educativa Norteamericana ni el Foro Mundial para la Educación Médica van a admitir recomendaciones o patrocinios. Cada escuela de medicina tiene que acreditarse en forma independiente y en forma activa, como lo estamos haciendo ahora. ¿Y la acreditación con la COMAEN estaría vigente por cuánto tiempo? Eso dura cinco años. Cada cinco años se tiene que volver a hacer un proceso. Muchísimas gracias. El doctor Bernardo Mesa, quien es el coordinador de la Comisión de Acreditación de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, conversando con nosotros sobre el trabajo que se realiza en cuanto al proceso de acreditación con el COMAEN y también contándonos los avances y algunas de las etapas que estarían pendientes, destacando que al cierre de este año 2023 tendríamos esa magnífica noticia por parte del COMAEN de que esta carrera de la UNAH recibe esa acreditación o algunos detalles de la misma. Pero vamos a estar dándole seguimiento a esta temática para brindarle a usted, que está pendiente de la programación del Canal Universitario de la Cultura y de nuestras redes sociales, para que conozca todos los detalles en relación a esta y otras temáticas. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.